¡Hola a todos! Pero en realidad es de exposición de todos En realidad Profesora de canto Gilda Así que ahora Ayer en realidad estuve haciendo Las nuevas insignias Para los futuros miembros de ese canal Porque todavía no se ha activado Hoy creo que me mandaron un mail Que se activó el super chat Y los stickers Esos que te pueden regalar en los vivos Y no sé qué Así que bueno, nada Contenta con eso Todo siempre Es lo que sinceramente yo les digo Gracias Por acompañarme Por ayudarme Porque sola en general Estas cosas no se hacen Gracias también a Mónica Naranjo Gracias a Diana Navarro Que por cierto La respeto mucho Me gusta mucho Lo único que quizás es odioso decir Pero es la verdad Me gusta más Mónica Naranjo Pero no significa que Diana Navarro es horrible Canta mal Por favor A todos aquellos que se acercan Por las reacciones O por lo que sea A cualquiera de los dos canales Tanto Gilda Artista Como Profesora de Canto Gilda Sepan Que no es mi estilo Bastardear a nadie Y que siempre Las opiniones son personales Yo no les quiero cambiar El gusto a nadie Pero sí Omito lo que me parece En esa última reacción En Profesora de Canto Gilda El copyright Otra vez me ha jugado A mala pasada De no poder Pasar la música O las partes En las cuales yo Freno para decir algo No sé Por el copyright No sé qué Pero no me ha dejado Visualizarlo Entonces No me queda otra Que cortarlo Para que por lo menos Esas 4 o 5 horas Que yo tardo En hacer este Bendito video Por Filmora Se pueda ver Así que nada Disculpen Saben que No es a propósito eso A mí me encanta Que salga Al menos Lo que quiero decir Y cual estoy escuchando Pero A veces No se puede Y no se puede Así que nada Agradecerles Entonces Aclarar esto De Diana Navarro Me parece importante Siempre lo vuelvo A decir Perdón A los que ya Escuchan Porque siempre Vuelvo Sobre lo mismo Y este Luchando con Este live session A ver si puedo Hacer un vivo Real Porque estoy Estoy viendo Que ya el videito De el show No estaría gustando Mucho Porque no tengo Interacción Más que el Escribir Y parecería Ser que no sería Lo mejor Así que bueno Paciencia Por eso es que La novedad Es esta De la membresía Y la aclaración De la membresía Es que Yo no he pensado Volverme millonaria Con youtube Por supuesto Que no Más que nada Es una cuestión De que Yo lo creé Casi sin Esperar nada Me ha dado Muchas sorpresas Lindas Y me ha ayudado Siempre Realmente Con todos los Miles y millones De trabajos Que siempre tengo Pero en época De pandemia Estos miles De millones De trabajos Que siempre tengo Se han reducido Hasta llegar A hoy O ayer Que empezamos La fase 1 O sea Que las poquitas Clases que se podían Reintegrar De las que venían Se han vuelto A cancelar Bueno Con mucha tristeza Pensando En una esperanza Y un futuro mejor Como vemos En Europa Que ya están En las playas Disfrutando Y que se yo Cuanto Esperemos Que nosotros Lleguemos a lo mismo Y poder trabajar Que es lo que queremos Yo nunca dependí De nada Ni de nadie Por suerte O poco Dependí De algo De alguien Siempre me Valí por mí misma Pero Ahora Ahora Nos encontramos En esta situación En que es la salud O el trabajo Entonces Nada Rezando Para que todos Estemos bien Y pasemos esto Lo antes posible Y que el 30 Se vuelva a levantar Aunque sea Poder Seguir trabajando Porque La realidad Es que no sabemos Ojalá que sí Pero Como viene tan complicada La cuestión aquí La verdad Que dudamos También de eso Pero bueno Nada Estas membresías Van a ir Pura y exclusivamente ¿A qué? Les doy opciones A viajar A comprarme ropa A No sé Este Ir a un restaurante A comer O A la computadora Nueva Sí A la computadora Nueva También me han dicho Que Tengo cara De cansada La realidad Es que sí Estoy durmiendo Cada vez menos Y mal Y esto se refleja En mi querida Carita Pero estoy bien Por ahora Gracias a Dios No tengo nada El tema es eso El descanso Yo siempre fui De dormir A como de lugar Dormía Pero ahora Me estoy encontrando Ya hace más de un año En que viste Das vuelta Y vuelta Y vuelta Y no sé qué Y miro televisión Me quedo dormida Después miro otro rato No son cosas que yo Tenga como normal Pero bueno Es lo que Evidentemente Es lo que está tocando ¿No es cierto? Así que no se preocupe Te veo cara de cansada Y sí La realidad es que sí Además pasamos Más de un año y pico Sin vacaciones De nada Entonces también Se va anotando eso Y a Matías Le han mandado Una catarata De tareas Impresionantes Lo cual hace Que esto sea Más grave Todavía Y eso que hay uno solo De niñez aquí Si no No sé Que ya estaría Como caminando En el techo Así que nada Chicos Bueno Agradecerles todo Gracias 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 Y hoy Cumpliendo con otro pedido Que Que tengo aquí Este En esta carpeta Del almacén musical En esta ocasión Va a ser Un dúo También Odio las comparaciones Lamentablemente Cuando es un dúo Hay que caer Cierceramente En esto Pero Ya es de largo Debate Que sabemos Que Mónica Naranjo Es muy Generosa Y esta Chica Cantante Yo la verdad Que No la Conozco La voy a conocer Ahora Con ustedes Se llama Este Esperen que no me No me Ana Milán Ahí está Se llama Ana Milán Así que vamos A reaccionar A esta Dúo En la canción De Tú y yo Y el loco amor A ver Que nos traen Estas Dos figuras De la canción Sin repetir Y sin soplar Vamos a empezar De la canción Que tú pienses Intactamente Te amo Esposa mía Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que yo pienso Que amo Unir de ti Porque no tiene algo Es algo brutal Ojos que se saben Es una tía Muy tierna Es una tía No sé Es estúpido Que se siente Hay como comentarios Y pedacitos de notas Alrededor No sé si molesta O no Pero Yo lo voy a seguir Escuchando Espero que ustedes También Miren me gusta muchísimo la voz de mónica yo pensé que perdona dios mío pensé que ana milán era cantante evidentemente no es la pareja de mónica pero qué cosas de la vida que me voy a enterar no y ya no no sí 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 bueno se escucha medio raro pero nada qué lindo que es este el amor no importa en qué forma tenga y como sea qué lindo que es ver la gente feliz no es cierto y que lo puedan compartir también porque no me gusta mucho la verdad parece mónica ser una persona muy sincera muy abierta muy buena muy linda muy dulce muy bella muy buena artista entonces me parece que en el álbum de figuritas tiene todas las todas las difíciles las no difíciles todo ok a ver vamos a seguir escuchando que dice ana milán llevo toda la tarde intentando saber qué poner y sólo me sale te quiero muy bien muy bien qué linda dedicatoria no es cierto ante toda la gente como testigo y 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 perfecto y no tengo ningún juicio de nada porque me parece que tienen la suficientemente libertad y ganas de estar juntas, estar bien y nada, yo celebro todo eso, me parece que si las personas están bien y felices, suficiente, ¿no es cierto? así que nada, les deseo lo mejor y por supuesto estamos viendo, me quedé porque el tema lo escuchaba más o menos, disculpen que quizás el audio no era lo mejor del mundo pero bueno, nada, yo confío ciegamente en ustedes, cuando ustedes me piden un tema yo hago y lo bajo, no lo miro ni lo escucho para no tener una opinión antes formada prefiero tenerla en el momento que las veo, por eso dije Ana Milán, que cae, que, ay, 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 anoten este por otro blooper desde el canal Ana Milán, que va a cantar con ella, bueno, en una de esas estaba estudiando actuación, actuación, ay, guasto, chico canto, 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 actuación puede ser también, pero canto antes de que estudiar, actuación no puede ser actriz, guasto, chico ay, 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 loca, 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 no, 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 bien, genial, chicos, no da para más, ningún comentario más, porque más hablo, más la embarro, así que gracias, disculpen y nos vemos en la próxima reacción besos, gracias, perdón